La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Yotzinapa fue atacado por policías municipales, dejando un saldo de tres normalistas fallecidos y 43 desaparecidos. Ha pasado un año de aquellos hechos y hoy las interrogantes se mantienen. Parece que los estudiantes se han convertido en una estadística más del gobierno. Parece que se quisiera forzar al olvido. Al menos, así lo siente la sociedad, que desde aquella noche no ha dejado de manifestarse, de clamar justicia, de exigir castigo a los responsables y certeza en las investigaciones. Este sábado, minutos después del mediodía, Nuevamente la indignación caminó más de cuatro horas, desde la residencia oficial de Los Pinos hasta el Zócalo Capitalino. El clamor de justicia resonó en las gargantas de miles de personas que reflejan el enojo de una sociedad cansada de la impunidad, de la corrupción y de una verdad que un grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apuesta en entredicho. Ni corantes, ni metrallas, a Yotsi no se calló. Ni el luvia, ni el viento, el señor de los y el viento. Todo con todo, a Yotsi, a Yotsi, a Yotsi somos todos. Justicia, 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 justicia. ¡Muchas compañeros, por favor! El cielo parece acompañar el dolor de los familiares de estos jóvenes, pues la lluvia no cesó durante todo el camino. Acompañados por organizaciones sindicales, estudiantes de distintas instituciones y familias completas, los padres de los normalistas realizaron un pequeño mitin frente al antimonumento por los 43, ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, desde donde enviaron un mensaje al gobierno federal y pasaron lista a los ausentes. Vamos a seguir exigiendo el acompañamiento, que responda, que tiene que ejecutar todas las líneas de investigación que se le están planteando. A un año de la desaparición forzada de nuestros hijos, nosotros los padres de familia seguimos reclamándole a este gobierno que nos ha tenido la capacidad de darnos respuestas. Porque ya está bueno, señores, hermanos, tanta mentira de este gobierno. ¡Estoño y Zócalo! ¡Necesito la oportunidad! ¡Que se van a ir a Linda Guerrero! ¡Necesito la oportunidad! Con paso firme, igual que su esperanza, igual que su lucha, renodaron el camino rumbo al Zócalo, cobijados por el apoyo de miles de personas que tras ellos formaban una interminable columna sobre el Paseo de la Reforma. Frente a la Alameda Central, un grupo de niños se unió a la exigencia de justicia. Con pancartas en la mano y consignas en la voz, se sumaron a una movilización que intentó ser empañada, una vez más, por un grupo de inconscientes, que con el rostro cubierto realizaron destrozos en algunos puntos. Luego de cuatro horas de camino, y bajo una lluvia cada vez más intensa, arribaron al Zócalo a los padres de los normalistas y el primer grupo de manifestantes. Ellos, que no requieren cubrir el rostro para mostrar su indignación, que no necesitan violentar para exigir justicia. Ellos, que reclaman respuestas, y que califican como grave error que el gobierno apuesta al cansancio y al olvido, pues aseguran que continuarán su lucha aunque le cierren el paso. Con imágenes de Erick Sánchez, para MMS Televisión, Enrique García. Aquí está la muestra de la indignación, aquí está la muestra del coraje que tiene este pueblo de México. ¡Suscríbete al canal!